qué huele qué huele buenos días aquí llegando a la casa de león como andamos vine a agarrar unas agüitas está fresco pero estamos que refrescarnos un poquito con agua fresca mira está el gallo mira está bien ya viene manco el güey ya mancaron al gallo este león ya manquearon al gallo y por eso esta transmisión va a ser para él para youtube que para una miller light y aquí estamos con el león de la sierra miren saludo hasta indio california es para el oaxaco si ahí está para el chinolas sí sí para que miren bien un dominguito frío aquí es de frío con nosotros así es bien fresco todo bien fresco así es y ya estamos bien pedo ya ya vamos esperando el tocayo pero no llega ya la verdad ya mira eh salud ay 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 bueno pues ahí estamos al rato nos ahí está para que vayan y digan hazlo más para que vayan y digan eh que el Che Cáceres a poco está aquí vas dígale saludos hasta hasta indio california es todo aquí está mi amigo Che Cáceres y este y ahí les va ahí les va a la linda enamorado eh sí para que sepa tu esposa que aquí estuviste sí 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 va a decir que no verdad dice por las calles de ese pueblo me paseo a ver si veo un minuto a esa mujer porque de ella anda el indio enamorado y muy triste porque no la ha vuelto a ver de sus ojos yo quisiera una mirada y esa boca que me muero por besar ver sus brazos enredándose en mi cuello de mi mente yo no la puedo arrancar si esta noche no pudiera hablar con ella y mañana tampoco la vuelvo a ver no hay remedio ya me estoy volviendo loco y ya loco no sé qué va a suceder ah anda sorinada Juana ah ay prieta me estás miando anda sorinada Juana dijera mi papá ahí estás saludoso papá ahí cuando mira este video pues ahí está para la familia Cáceres y saludados a Michoacán a Zamora Tecucario Michoacán ¿Qué? ¿Dónde estamos?